¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Segunda con Mosca. Estoy en la estación de trenes Ujo porque quedé de juntarme con el amigo Miguel Riz, socio del club de pesca Río Piloña, del cual me hice socio hace un mes atrás. Y vamos a ir a pescar el río Aler, que queda a un tren de distancia de donde estoy viviendo. Listo, llegamos al Aler. Es un afluente del caudal y donde se junta con el caudal está vedada la pesca, pero a la altura de una estación de tren ya se puede pescar. Y al no ser salmonero se puede pescar hasta el 15 de octubre. ¿Viene muy tibia? Ahora no. 27, 18 grados no tiene. Bueno, según esto 25, pero yo creo que es menos de 25 ahora mismo. A ver. Nada, cruzamos y yo creo que lo mejor es estar por los 20. Intentar alguna de estas corrientes un poco por aquí primero. Un poquito más abajo. Sí, podemos bajar como decía antes de llegar a la pasarela azul, ya podemos empillar más corriente el vino. Luego está todo ahí muy guapa. Y les da por comer todo más pegadino a la marcel derecha, a las colleras. Porque está más hondo, ¿no? Sí, hacia la derecha. Ojo, igual ahora tampoco cubre mucho, igual te cubre por la pintura como mucho, ¿eh? Pero eso sí, el tiro de agua más va para la derecha. Y al fondo ya gira el río de izquierdas y vuelve a empezar otra vez corrientes. Bueno, hasta en la vista del río Alert. Si se fijan, es un río muy parecido a lo que hay en Chile, en la zona central. Muy bonito, hoy día hace mucho que la temperatura del agua está algo alta y el compañero del Club de Pesca de Río Pillo en Loña está con mosca seca y estoy con Niza. Él ya lleva una boga, un ciprínido, no me acuerdo el nombre que le dijo, y yo llevo cero. Después del puente que se ve ahí, hay una tabla y él va a tratar de pescarla con mosca seca. Por fin una a la red, ya ha perdido tres truchas, pero esta sí quiso participar. Había tomado la ninfa chica. Así que ya tenemos la primera, están empezando a comer, se activó la cosa y subió a tomar la gasolina. Lo que sí, no sé las otras truchas que habrán tomado, porque no las alcancé, se soltaron antes. Pero está muy bonito el río, está muy entretenido y la conversa con Miguel ha estado muy buena. ¡Era grande! ¡Era grande! No creo que lo noten, pero la mosca va a lo menos una caña de distancia de la línea paralela. Si la punta de la línea está ahí, la mosca va allá y el líder va en una curva. Por eso me detuve a observar, para aprender. Yo veo tomas, no sé si son ciprínidos o truchas. Están tomando la gasolina. Gasolina. Ganan solo 20. ¡Oh! Y toman moscas muy chicas. Una gasolina, pero... Un par de clarín, un par de amarillento. Sí, sí. Vamos a ir tirando para abajo, porque hay que ir para o no. Bueno. ¿Ves el puente ese de ahí? Sí. Pues el puente de la poma. Ahora eso es el límite superior. Allá acaba. El coto. El tramo sin muerte acaba allí. Tienes todas estas corrientes hasta allí, hasta que el puente. Y allí se acaba. Por allí, por encima del puente, sí que hay una salida mano derecha. Pasando por encima del puente. Ya, una pregunta. ¿Después del 15 de agosto solamente se pueden pescar tramo sin muerte? No, tramo sin muerte. Que no estén en zonas salmoneras. Solo. Hasta el 15 de octubre este año. Claro. Y como puedes comprobar, la mejor forma de pescar tramo sin estores llegue a ninfa. La seca, tuve dos subidas ahora ahí abajo y no oí nada más. Lo raro es que cuando estuve pescando el caudal el lunes, andaba pescando en tandem. Sí, saca ninfa. Y esta ninfa usé y tuve un pique en esta ninfa. Y el resto, toda la seca. ¿Sí? Joder. Es una... ¿Cómo se llama? Pareja de liebre. Pareja de liebre, sí. Que las mías son palomas. Grande. Bueno, pero escucha, al ser grande igual atraen. Y estás pescando con mosca pequeña y no se arriman. Esto puede pasar también, ¿eh? Nos entrañamos a pescar con moscas pequeñas y con hilos finos, básicamente porque vemos que los pechos no están fines, que no ponen bien. ¿Y ahí en el puente se puede salir? En el puente, por encima del puente hay... ¿Por algún lado? Hay a mano... Según pasas el puente a mano derecha hay una salida que te lleva a este camino de aquí arriba. Ya. El puente en principio puedes cruzarlo, pone que hay oportunidad privada, pero yo siempre lo crucé. Lo único que las tablas están un poco sueltas, no van a caer, se atraviesan el tren, pero bueno, la primera vez acojona. Y de ahí sales a la carretera. Ya. Ahora vamos a bajar por aquí y salimos por donde entramos. Más fácil. Sí. ¿Y pudiste pinchar una? ¿Eh? ¿Pudiste pinchar alguna? Nada, dos que movía ahí abajo y ya está. Las dos delante de la misma piedra. Una... Y dos con dos con tres cosas. Bueno, como pudieron ver, la salida estuvo muy buena. Ahora, bueno, está oscuro. Así que espero que se vea algo. Estoy en la estación de trenes. El tren ya está por llegar. Estoy volviendo a casa. Así que... Nada. Muchas gracias al amigo Miguel Riz. De acá de Asturias. Del Club de Pesca Río Piloña. Por invitarme a pescar al río Aler, en la Zona Libre Sin Muerte. Porque en esta época, en Asturias, solo se puede pescar en Zona Libre Sin Muerte o en Coto Sin Muerte. Ahí viene el tren. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.